Oye, oye, ¿quieres ganarte el pase de batalla totalmente gratis? Deja tu like, suscríbete, activa la campanita, vete a la tienda de Fortnite y pon el código MAKING en la tienda y apóyame y comenta tu idea muchas veces por los comentarios y te estaré regalando el pase de batalla totalmente gratis Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo al canal Y chicos y chicas, hoy os traigo un pedazo de vídeo, ¿vale? Y es que quiero deciros chicos que estéis muy atentos a lo largo del vídeo porque vais a poder encontrar un código de pavos Sí, un código de 13.500 pavos a lo largo del vídeo que estará escondido Así que mucha suerte a todos, a quien lo encuentre Y bueno, chicos, hoy la verdad que os traigo un pedazo de vídeo de cómo conseguir pavos totalmente gratis Sí, como estáis oyendo pavos totalmente gratis Yo en este caso tengo ya 1.600 pavos y es que he hecho el bug con la cantidad de 1.000 pavos y me ha funcionado Este bug todavía no ha salido, nadie lo ha subido Así que el primero voy a ser yo en subirlo Así que chicos, hoy os traigo este pedazo de bug para poder conseguir esos pavos totalmente gratis Así que chicos, para empezar con este bug la verdad que es muy sencillo Y es que en este caso nos vamos a tener que ir al apartado de pavos En este caso seleccionar la cantidad Yo en este caso ya lo hice con 1.000 pavos y me funcionó Y tengo ahora 1.600 pavos en mi cuenta Pero chicos, yo ahora lo voy a hacer con la cantidad de 2.800 pavos ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? Lo que vamos a tener que hacer es entrar ahora mismo un total de 3 veces en la cantidad que hayamos seleccionado Una vez entrado un total de 3 veces chicos Vamos a tener que irnos a nuestro perfil Y en nuestro perfil chicos, quiero deciros antes de continuar Que este bug funciona para todas las plataformas y para todas las legiones Y no os puede banear por hacer este pedazo de bug Así que nos vamos a ir a nuestro perfil, a las nuevecitas Nos vamos a ir a informar, informar sobre un jugador o un enlord Y chicos, vamos a darle a informar de un enlord Y vamos a bajar hacia abajo y vamos a darle a otro Vamos a sacar captura y dejamos que solo salga la tienda de pavos No seleccionamos absolutamente nada Una vez hecho esto chicos, lo de seleccionar, lo de volver a sacar captura y tal Lo que vamos a darle es a continuar, a aceptar Y lo que vamos a esperar es a que se envíe el informe Y si chicos, una vez enviado el informe le vamos a dar a nuevo informe Chicos, quiero deciros que lo hagáis paso a paso y no equivocaros en ningún paso Si os equivocáis, le iniciáis el juego y volvéis a hacerlo Una vez hecho esto, le vamos a dar otra vez informe sobre un enlord Vamos para abajo, tienda, taquilla y sala esta vez Y le vamos a dar a la pantalla donde aparecen los objetos o pavos que he comprado Entonces, ahora va a salir una captura en la cual estará seleccionado La cantidad que hayamos seleccionado al principio Y si chicos, ¿por qué pasa esto? Esto pasa porque se está buggeando la tienda de pavos Entonces os recomiendo chicos, que si os sale así, vais bien Si no, volvéis a repetirlo hasta que os salga Y chicos, hacerlo lo más rápido porque Fortnite partea esto sub rápidamente Entonces chicos, una vez hecho esto, le vamos a continuar a aceptar Esperamos a que se envíe el informe que estará llegando a Fortnite Luego cuando ponga gracia, le vamos a dar a aceptar Y chicos, nos vamos a ir a la tienda de objetos Y si, ¿para qué nos vamos a la tienda de objetos? Porque en apoyo a un creador tenemos que poner el siguiente código Código palomitas Si chicos, ¿por qué ponemos el código palomitas? Porque este código está totalmente buggeado y nos sirve para hacer estos bugs La verdad es un código bastante claro Así que lo ponemos chicos y le vamos a abrir Y una vez que esté el tick, le vamos a dar a cancelar Y chicos, ahora nos tenemos que irnos exactamente a la sala Y si, ¿para qué nos vamos a la sala? Porque en la sala, en el chat, tenemos que poner este código al completo Este código que estáis viendo aquí Es el código que funciona para hacer este bug Este código lo tenéis que poner al completo Y si chicos, aquí donde ponéis que veis código máquina Esta es mi ID Así que chicos, aquí tenéis que poner vuestra ID Y una vez puesta vuestra ID Todo esto entero, tal como yo lo tengo Chicos, le dais a enviar Y si, chicos, recordad que lo tenéis que tener igual, ¿vale? Solamente donde pone la ID Tenéis que cambiar a vuestra ID Entonces, una vez enviado Lo que vamos a volver es al chat Vamos a enviarlo otra vez Y nos vamos a ir a la tienda de pavos Y rápidamente seleccionar muchísimas veces La cantidad de pavos que hayamos escogido En este caso, los míos eran 2.800 Y chicos, vamos a darle cada vez más rápido Cada vez más rápido Hasta que parpadee más la pantalla y tal Y en el momento que ya se esté abriendo mucho este menú Lo que vamos a tener que hacer es, chicos Irnos rápidamente a ajustes Irnos a ajustes Si, ajustes, tal cual Os vais a ajustes No hacéis nada Y en este caso, chicos En ajustes Os vais a darle a volver Y rápidamente, chicos Os vais a jugar Y en el chat Os aparece este código Que todavía es el código que habíamos puesto antes Entonces, lo que vamos a darle es a enviar de nuevo Una vez enviado, chicos Lo que tenemos que hacer es esperar unos segundos Si esperamos más segundos, pues mejor Así que esperamos unos segundos Una vez esperado unos segundos, chicos Le vamos a dar a volver a enviar Entramos al chat Y rápidamente, en el momento que aparezca Pum Lo pongáis Le dais a enviar 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 Tres veces Y se dais Chicos, una vez hecho todos estos pasos Si todo ha salido bien En cuestiones de minutos O una hora Depende De que legión seáis Y en que plataforma lo estéis haciendo Os llega antes O después Un poquito más antes O un poquito más tarde ¿Vale? Así que a mí La verdad Me tardó media hora en llegarme Muy poco La verdad Poco tiempo Para mil pavos Que cogí Así que esos 2800 Me tardará Otra media hora Así que chicos Espero que os guste este pedazo de vídeo Hacer el bug lo más rápido posible Antes de que Fortnite lo parcheé Porque Fortnite lo va a parchear al instante Cuantito que vea este bug en el canal Así que chicos Rápidamente Hacerlo este bug Rápidamente Para que funcione Y si chicos Me despido Aquí con mi skin De Death Pool Así que Todo el mundo dejando un pedazo de like Suscribiros Activar la campanita Para más vídeos como este Y nos vemos En el próximo vídeo Así que Chao, chao a todos Chao, chao Chao, chao